La séptima edición del Festival de Muertos Tlacalaca Fest 2017 regresa a Tlaquepaque, Jalisco, con la exhibición de 150 altares de muertos distribuidos a lo largo del andador Independencia, calle Juárez y al interior del Centro Cultural El Refugio, en donde se instaló un altar monumental con un tema sorpresa. La verbena popular ofrece a los visitantes seis puntos importantes como el cementerio municipal, el Centro Cultural El Refugio, la Plazoleta del Arte, el Andador Independencia, calle Juárez y el Jardín Hidalgo, donde hay exhibiciones plásticas, teatro de calle, música y danza. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.